Bueno, a ver, he pensado, a lo mejor, Mario, con el Rayo GTI, que era el coche de Mario, Mario Kart DS, las ruedas y todo eso, pues ya veré. Y luego otras combinaciones que han pedido la gente en el chat, a lo mejor Blue Falcon con no sé quién, pues ya lo veremos a continuación. Las ruedas rojas, porque son rojas y corren más, solamente porque sí, y esto, ala, ya está, totalmente super, no al azar, en absoluto. Voy a votar Send Arcoiris, pero porque no tengo mucha más que... ¡Guau! Pues eso lo pienso dejar. Mira qué bien va la conexión. Lo mismo de antes, pero 5 segundos más tarde y Send Arcoiris, joder, son las mismas partidas, yo creo. Solo que me ha desconectado, pero porque tenía gafas el otro y entonces, pues, pues entonces a Nintendo no le ha gustado y nos ha expulsado. Guay, de todos modos estamos dos nada más, espero que no se desconecte esta vez. Vale. Yoshi rojo en ese coche, si es que los Yoshi de colores quedan bien con todo, como se pueden adaptar. Guau, estamos nada más que dos. Pero la gente que está en la sala, recordar bien, menos mal que ha salido la mía, intentar hacer partidas, no repetir mucho partida, intentar votar partidas que no hayan salido todavía. O sea, creo que falta Send Arcoiris. Y el de la nieve este nuevo. Creo que faltan nada más que dos partidas por mostrar, así que hay un poco de libertad a la hora de votar partida, pero esta será a lo mejor la última que hago solamente en partidas de DLC. Y aunque el personaje no es de DLC, pero madre mía, por Dios, todo mi crimen. Quiero mostrar todas las partidas de DLC, que es yo creo el atractivo principal de este DLC, son los mapas, no tanto los personajes, ya digo. Sobre todo porque los personajes son repetición de cosas que ya teníamos, pero eso no pasa nada. Los vehículos un poco, tal vez, pero vamos, que lo que molaría es que, lo que hubiera molado es que la combinación a lo mejor Link con moto de Link estuviera cheta. La gente se echaría la cabeza, macho. Habéis sacado un DLC descompensado, os voy a matar a todos, voy a poner un cóctel molotov en la serie de Nintendo y esas cosas que los fans, como son todos súper comprensivos, nunca jamás dirían. Y no está exagerado ni sacado de contexto en absoluto. La comprensión al poder, mierda, el rayo. Oye, pero Mario con el coche suyo de la Nintendo DS no está mal, no está mal, he de decir, he de decir. Así que decir que está descompensado el coche, por favor, quejaros, quejaros porque perdéis por culpa de Nintendo. La culpa nunca puede ser vuestra, siempre es de Nintendo, la culpa de todo. Si hay hambre en el mundo, culpa Nintendo. Y ya está, es la filosofía de vida que utilizo y me va bastante bien, así que no está mal. Así que ya puedo deciros yo mismo que funciona, lo cual es bueno. Bueno, pues, mierda. Pero no sé, el mapa este, lo único que me fastidia un poco este mapa es el de la senda de arcoiris, por cierto, para quien no lo sepa, de la Super Nintendo, que es una consola que había cuando a lo mejor algunos no habíais nacido y eso es súper triste, pero bueno, que se le va a hacer. La Super Nintendo mola un montón y ya está, fin de la discusión. Pero es el Mario Kart de la Super Nintendo, el primer Mario Kart, Super Mario Kart, que era el primero pero ya era súper, porque molaba un millón. Y es la senda de arcoiris que había, pero es que es la cuarta vez, no, o es la tercera vez que han vuelto a reeditar esta partida. Oh, mierda, Dios santo, iba demasiado, oh, es la última vuelta, no puede ser otra forma, porque, esperarme, pero es la cuarta vez yo creo que sale este mapa. Originalmente en la Super Nintendo, creo que en el Mario Kart de la Game Boy Advance, pero porque metieron todas las partidas de Super Nintendo metidas dentro de ese juego, en el Mario Kart DS, creo que estaba esta partida también, y ahora otra vez, creo que es la tercera vez que la reeditan, es la partida más reeditada de la historia, y estas partidas son todas que ya han salido, voy a botar random y ya está. Y es un poco el problema que tengo, que digo, podías haber reeditado otra partida que no otra vez senda arcoiris de la Super Nintendo, que no está mal. En el de la DS no, en el de la 3DS, sé que está en alguno de los últimos. Creo que la han sacado tres veces la partida después, ¿verdad? Game Boy Advance, ahora, y hay otra más, casi seguro. Casi seguro. No sé qué es, pero vamos, me parece que la han sacado tres veces, a lo mejor lo estoy flipando, a lo mejor estoy en un estado de alucinación autoinducida, pero pensaba que en el de la DS estaba, pero era diferente. No, pero a lo mejor puede ser el de la DS, a lo mejor podía ser el de Game Boy Advance, o había varias versiones de la senda arcoiris, es que no estoy seguro. Pero bueno, mira, esta partida, que no estaba prestando ninguna atención, todavía no había salido. Creo que es la última partida que nos falta por ver del DLC, así que eso que os lleváis. Tiene un montón de tajos por los lados, pero nunca he comprobado si hace falta llevar turbo o no. Voy a descubrirlo a las bravas. Hace falta no ser un poco inepto, a lo mejor a la hora de tomar la curva, pero creo que no hace falta turbo. Siempre pensaba que hacía falta turbo para coger este atajo. ¡No hace falta! Joder, lo que se descubre de ver, madre mía. Ya digo, es la primera vez que tomo el atajo, porque siempre pensaba que necesitaba setas y nunca tenía setas para tomar el atajo. Y ahora he descubierto que no es tan fácil, que hay que entrar con el ángulo bien cogido y esté entrando según me apetece aquí, sin invitación ninguna. A ver, prueba número, madre mía, es que no derrapo bien con el coche este. Me arrepiento ligeramente y no voy último, lo cual es sorprendente. Pero hay una senda arcoiris en todas, ya, pero quiero decir, han sacado sendas arcoiris antiguas y me parece que la senda arcoiris esta, la senda arcoiris de la Super Nintendo la han reeditado. Quiero decir que ha salido en versiones que no son las de Super Nintendo en múltiples ocasiones. Quiero decir, más que ninguna otra partida, creo. Casi lo consigo. Voy a darlo por imposible, ¿vale? Porque me parece que es que no hay manera. No me sale, no me sale el atajo. Ya está, lo he aceptado ya y no voy a intentar cambiarlo. Soy totalmente inútil para tomar esos atajos. Me está dando setas doradas. Esto es inaudito. Yo los objetos buenos nunca los puedo ver porque... Porque, primero es porque no me los dan. Pero no sube mucho en posiciones décimas y más abajo. Pero claro que también, cuando voy décimo me dan tres setas y se olvida la gente. O una. Y tampoco pasa nada. A ver. Es que me he obcecado por... Si es que no sé por qué entro por los atajos. Si es que nunca jamás he entrado por estos atajos yo. Hombre, ahora me han puesto rectito. Pero la seta me ha hecho entrar una dimensión paralela que me ha matado para siempre. Así que no sé para qué intentona. Te voy a ir con la seta para llevar velocidad suficiente. ¡No! A morir se toca. No puedes entrar bien por ese atajo nunca. No sé por qué lo sigues intentando, pero ceja ya en tu empeño. Y ya, ya no lo voy a intentar más, pero porque no me quedan más vueltas, no por otra cosa. Pero me ha salido todo esta carrera estupendísimamente. Estupendísimamente bien. Fantástica, billoso. Vaya, se ha aparecido la moneda esa. En la DS no estaban ya, pero es que... O en la de 3DS, sí. Lo que no importa es la versión. Lo que quiero decir es que la de Super Nintendo apareció otras tres veces más. Incluida la de ahora. Que nos estamos enrollando en una cosa que tampoco tiene que ver con nada, ¿vale? Pero esta partida nueva, mirarla, ¡uh! Había colores y todas y movidas. Y ahora voy a botar random porque ya me da igual. Pero a lo mejor esta ronda la hago un poquito más corta que la anterior. Este vídeo a lo mejor lo hago un poco más corto que la anterior. En la 3DS. Pero ya sabía yo. O sea que la 3DS. El Mario Kart 7 y en Mario Kart 8 están la misma partida reeditada. Eso es muy extraño. Eso sí que es la primera vez que lo hacen. Así que nada. No puedes poner enlaces, te lo voy a quitar en el chat. Bueno, ya es demasiado tarde, pero bueno. Pero vale, no sé. Que era extraño. Que esa partida ha salido muchas veces y que está bien, pero hay más partidas en Super Nintendo que molan y podían haber vuelto a poner. Ya está. Ya está. Ya está. Por Dios. Que si no, es que no vamos a pasar del tema nunca jamás en la vida. Pero no sé. La otra partida tenía nieve y atajos en los que me caigo en múltiples ocasiones. O sea que debe ser buena tal vez. ¿Por qué no? Y esta partida la otra vez no dije nada. Pero me recuerda un poco la música de fondo. La ambientación, la música de fondo, llamarme paranoico, pero no recuerda a la partida de... A la partida de Sonic Colors o Sonic Unleashed de China. Porque se parece bastante. Y la canción, creo que la canción se parece bastante a la... Como era Chun Nan, venir todos a por mí. Si no pasa nada, oye. No sé. Es teoría conspiratoria. Que me parece, no sé. No sé si puede tener nada que ver. No debería, pero... No sé, la canción me recuerda a la del Sonic... Creo que es... No sé si es el Sonic Colors o el Sonic Unleashed, pero vamos. Y si no, el Sonic Colors tenía alguna canción muy parecida. Y es raro. Esta es de una partida del Mario Galaxy 2. Pues ahí está el problema. Que el Mario Galaxy 2 no me lo he pasado nunca. Entonces... Entonces no lo reconozco. ¿Y la canción a lo mejor es parecida en Mario Galaxy 2? Porque ya digo, no sé. A mí lo que me recordó inmediatamente fue a eso. Joder. ¿Por qué intento tomar los atajos así a medio... Sin venir a cuento de nada? Pues no lo sabía. Es que ya digo, el Mario Galaxy 2 no lo he jugado. Pero claro, en este juego pueden meter cosas del Mario Galaxy todas las que quieran. Como está lo de la antigravedad... Pues... Podrán aprovechar ahí movidas. Me extraña que no hayan metido más cosas, de hecho. Es un jefe. Ah, pensaba que era una partida. Bueno. Pues vale, que no sabía. Lo estaba preguntando por curiosidad. No sabía de dónde habían sacado esta partida. Pensaba que sería nueva inventada. Totalmente inventada. No sabía que realmente era una cosa realmente de Mario. Yo digo esto. No me pega aquí mucho con nada. Y entonces lo de... El... El resor este de los Toads, así el... Lo que quiera que sea de la nieve de los Toads, también es algo de Mario Galaxy. Porque ya digo, Marios... He jugado yo creo que todos los que existen, salvo los Galaxy. Jugao, sí. Pasado, no. O sea, he visto las primeras partidas y esas cosas. Pero nunca me he pasado Mario Galaxy 1 ni Mario Galaxy 2. Porque no me llamó, no me gustó la ambientación y eso. No vamos a entrar en el tema porque también nos podemos tirar hasta el infinito. Pero... Claro, de Mario Galaxy, si a lo mejor lo de la nieve de los Toads de Mario Galaxy tiene sentido. Si no, pues a lo mejor es inventado que tampoco pasaba nada. Pues los Toads veranean en la nieve. O veranean o se van de vacaciones en Navidad en la nieve. Como los reyes. Míralos aquí. Base polar. To felices. O a lo mejor es una exploración o algo. Están aquí excavando. Pero lo que sea. Yo creo que es un resor. Se van a la nieve como los reyes. Ahí. A pasarlo de puta madre. Pero creo que a lo mejor una partida más. Creo que la gente quiere ver la partida de Irule. No sé por qué. No sé por qué. No sé qué me lo dice. Pero creo que la gente quiere jugar la partida de Irule. Aunque ya digo, yo a lo mejor lo hubiera hecho más dentro del castillo todo o algo así. Pero que bueno, que sí. Que es Irule y que hay cosas de Irule. Y a la gente le gusta Irule. Pero vale. Que sí. Creo que a lo mejor va a ser la última partida de esto. Y a lo mejor vamos a volver a la sala normal. Que cambiaré el enlace ahí al lado. Este lado. No el otro lado. En el otro lado no hay nada. Para a lo mejor jugar con la gente que no tenga el DLC comprado. Que ya digo que estamos aquí DLC, DLC. Somos la élite aquí financiera. Y nos podemos permitir comprar DLCs. Pero hay gente que no puede comprarse DLCs y quiere jugar. Y eso. A lo mejor. Bueno, a lo mejor no. Después de esta partida vamos a pasar a las partidas sin DLC. ¿Vale? Si os queréis comprar, si queréis utilizar personajes de DLC. Nada más que para darle envidia al resto de la gente. Estáis en vuestro derecho constitucional. Y eso. Y llevar armas. Y mira. Voy a coger el atajo por una vez en mi vida. Oye. Tiene una concha de atrás y me la han quitado. Se pronuncia Hyrule. 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 De toda la vida. Coño, me puedo comer a los mucciégalos. Es Hyrule. Y porque no he encontrado ninguna forma más paleta de decirlo. Que si no, lo diría. No, que no cunda el pánico. Madre mía. Los lagazos que me dan de vez en cuando. No sé si se verán en live stream. Tendré que hacer comprobaciones. ¿Por qué? Odio a la gente que me puede pegar luego con... Con la plantita. Menos mal que me he librao. Ah, no he podido. Mierda. Tenía que haberme arriesgado de haber seguido recto. Digo, a lo mejor alguien detrás mío consigue activar el atajo. El atajo se... Se activa cuando... Se... Le das a los tres objetos estos que hay en medio del pasillo. Yo no sé muy bien lo que son. Los tres cristales. Que son como cristales de Lockein of Time, supongo. Hijo perra. Casi la lías. Pues estoy metido... Madre mía. ¿Cuántos Marios hay aquí? Estoy metido en todo el festival de objetos. Uh, qué lástima me da ninguna en absoluto. Oye, una cosa que no he probado es... ¿Qué claxon tiene este coche? No lo oigo apenas. Es como un grillo. Uy, no sé qué es. No debe tener ninguno particular. A lo mejor... Uh, úsalo todo, úsalo todo. Que tampoco me va a dar ninguna posición. Pero bueno. Ya era un poco demasiado tarde. Es como un pito. Bueno, sí. Bueno, le digo pito todo. Así que tampoco me vale para nada. Pero es como un silbato. Es un grillo. No sé lo que es. Pero vamos, que es buenísimo. Que voy a salir de la sala esta. Así que voy a poner el nuevo enlace. El nuevo enlace. El nuevo código. Ahí. Así que entrar a ese código. La gente que lo está viendo en live stream. Si no lo estáis viendo en live stream. Va a ser complicado. Sobre todo porque solamente está activado la sala los domingos. Así que... Así que eso. Pero bueno. Voy a salir y voy a cambiar el este. Nos vemos en un segundico.